Chicos, antes de empezar les quiero decir de que ya está totalmente disponible mi nueva fucking aplicación La cual el link de descarga está acá aboguito en la descripción para que todos ustedes se la descarguen totalmente gratis Como ustedes lo pidieron, se redujeron a la mitad los clics, ya no son medio millón Ahora simplemente vayan y vean que cantidad es chicos, se redujo a más de la mitad Y también chicos, ustedes lo pidieron, se agregó una nueva opción la cual les va a quitar clics por una acción Si ustedes chicos, se los digo ya, si es de completar metas, pero ahora está mucho más fácil Una, son menos clics, dos, por ejemplo, si ustedes quieren dicen Güey, hoy no tengo ganas de ver publicidad, hoy solo quiero dar clics, ok Tú solo simplemente vas dando clics y te va a preguntar si quieres ver publicidad Tú les das que sí o que no Ojo chicos, aún hay que ver publicidad, si ustedes le dan a todas, no Y no miran ninguna publicidad, no van a poder completar la meta Entonces, es muy importante de que todos ustedes completen esas metas Es de ver anuncios y de darle click a los anuncios Entonces, chicos también, si por ejemplo, si ustedes por alguna razón, algún motivo Llegan a cero y no les dio la publicidad como era O ustedes utilizaron algún hack generador de clics Pues chicos, van a tener la opción de poder hacerlo otra vez Pero no empezando desde 200 mil, que es lo que tiene Ahora simplemente van a poder darle al menos 50 y ahí les va a salir una publicidad Entonces, les va a quitar 50 clics Chicos, muy pero muy fucking fácil, muy pero muy fucking rápido Si esta semana, chicos, llegamos a más de 10 mil descargas No voy a sortear un Xiaomi, voy a sortear dos fucking Xiaomi Así como lo están escuchando chicos Si llegan a más de 10 mil, ojo Si ustedes al igual vienen, dan 5 estrellas, comentan algo positivo en la aplicación Y la comparten al menos a 3 amigos Y me la pasan por Twitter, por Facebook, por Instagram O por donde ustedes quieran Les voy a estar quitando más clics Así que, esta vez sí chicos Pago, sí, lamentablemente se redujo a 5 dólares Aunque la aplicación diga 10 dólares chicos El día de hoy fue lanzada La próxima semana vamos a arreglar ese problemita De que se nos fue una fotío por ahí Pero chicos, la paga está totalmente asegurada ¡Ey! ¿Cómo se que me refiere a un nuevo video? Esta vez, muchísimos de ustedes La verdad es que en el video de la semana pasada Les encantó esta serie No sé qué pedo con este video Va súper volado Tiene como 5 mil likes Si no estoy mal Chicos, vamos a tratar de igualar esa meta Si ustedes quieren más de este tipo de videos De esta miniserie que tengo De analizando dispositivos de suscriptores Y lo único que tienen que hacer ustedes chicos Para poder, eh, poder Para que yo les revise su dispositivo Es simplemente ir a comentar su dispositivo Acá bajito en la descripción chicos Es totalmente fácil Y también si ustedes no se quieren perder Ninguna novedad Ninguna actualización Ninguna fecha de salida O absolutamente nada Con respecto a Fortnite móvil O Fortnite Android Lo único que tienen que hacer Es suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Y comenten El rico Siempre humillando al pobre Jejeje Después van a entender Por qué él quise poner esta palabra Básicamente Bien, como primero tenemos Tenemos a Nahuel O Manuel No sé cómo se dice Alberto Y dice El J7 2016 Lo va a correr Chicos Acá tenemos Nada más y nada menos Podemos ver Que tiene Una pantalla Bastante buena La verdad Me interesa Que es una pantalla De 5.5 pulgadas Ojo Es un procesador Un poquito alto Para este dispositivo Es 1.6 GHz Tiene un Exynos O Equinus No sé cómo se dice 78-70 Y tiene 2 GB de RAM Bien A lo que yo veo acá Es de que muy probablemente Te lo puede correr Ojo No puede ser Que te lo vaya a correr Así perfectamente Quizás Si te vaya un poquito Lagueado Con algún traboncito No te preocupes Cuando salga el juego Y si yo miro Que en realidad El juego va Bastante mal Pues Yo voy a estar trayendo O tratando de investigar Cómo poder optimizar el juego Cómo poder Tener configuraciones Chingonas Para dispositivos Realmente Que no lo puedan correr Yo te lo diría Así Si Si puede correr Este dispositivo No con gráficos chidos Y puede ir un poquito Lagueado Ojo Recordemos que este dispositivo Salió hace ya Dos años Entonces Puede ser De que Este bien su procesador Pero Pueda tener alguna Que otra dificultad Bien Nos dice Fabián El Huawei P10 Carnalito Déjame decirte Que yo la verdad Es que Los he dicho Muchísimos Los Huawei Últimamente Me han encantado Muchísimo Y el Huawei P10 No se salva Me encanta Su doble cámara Al centro Me encanta Su Eh Su diseño Su estética Es muy pero muy bonito Básicamente Este juego Y si Déjame decirte Lo que desde así Por arriba Yo te lo digo Si va a correr Perfectamente Tiene una pantalla De casi 6 pulgadas O sea Una super pantalla Tiene 2.4 Giga Hercios De un procesador O sea Este procesador Por calidad Y precio Está más que perfecto Es un Kirin Que 970 Muy bonito La verdad Tiene 4 gigas De ram Y 64 De almacenamiento La verdad Es que este dispositivo Yo no creo Que vaya a tener Ningún problema A la hora De poder jugar El juego A la hora De poder correrlo Sinceramente Yo creo Que el juego Va a ir perfectamente En este dispositivo Sin nada De lag Quizás Si tu les pones Todos los gráficos Super chingones Y super épicos Quizás si te pueda correr Con algún bug Algún lag Pero yo Normalmente No creo que lo vaya a correr así Nos dice Black Killer Xiaomi Mi A2 Light Lo correrá Carnalito Déjame decirte Que este dispositivo Es el que yo estoy sorteando En este canal Chicos Ya se los he dicho Lo único que tienen que hacer Es ir a suscribirse Activar la comandita Dejar su like Y descargarse De mi nueva Fucking aplicación Si ustedes le dan 5 estrellas La comentan Yo los voy a tomar Más en cuenta Chicos Así que Muy trucha con eso Yo la verdad Es que este dispositivo Me encantó Me parece una Fucking pasada Dispositivo Recién salió a la venta Por eso De 150 dólares Tiene una pantalla De 5,84 Tiene 2 gigahercios Un snap 625 3 gigabytes de ram Y 32 de almacenamiento Aunque Hay un dispositivo De 64 de almacenamiento Entonces Este dispositivo Sinceramente Me parece una Fucking locura Me encanta este teléfono Yo lo miro Y digo Wey Que hermoso este teléfono A pesar de que Es una copia Del iPhone X Pero Me esta Perfectamente Hermoso La verdad Yo si me lo compraría Yo se los he dicho ya Quizás en un futuro Me lo compre Primero voy a sortear El de ustedes Chicos El sorteo Muy pronto Ya será realizado No se agüiten Que Willy Es que tu no lo vas a sortear No Si lo voy a sortear No se agüiten Yo jamás les mentiría Solo estoy esperando A que Ojo A que Aún Salga bien Porque podríamos ver De que dice La preventa Es disponible En algunas de estas tiendas Tenga el móvil En preventa En los teléfonos Aún están Apenas están saliendo Pero yo dije Wey Este dispositivo Se lo tiene que llevar Uno de mis suscriptores Lo antes posible Bien Nos dice Joshua Solis Samsung Galaxy J2 Prime 2017 La verdad es que Carnalito Yo no encontré Tu dispositivo Como tal No me salieran Las características Del 2017 Pero lo voy a asimilar Con un poquito Al 2018 Yo ya se los he dicho La verdad es que Para correr el Fortnite Vas a tener que tener 2 GB de RAM Mínimo O sea Quizás si Te corra un poquito O te corra Pero te va a ir Muy lagueado Te va a ir trabado Con menos de 2 GB de RAM Y es lo que es Chicos La verdad es que El juego Mucha gente me dice Will es que Tu estas tonto Porque 2 GB De RAM O sea No mames Que tiene que ver La RAM Chicos La RAM tiene que ver Mucho al inicio Tu cuando inicias un juego Lo que ocupas es RAM La velocidad de la RAM Para poder ver Si el juego funciona bien Para distribuir El juego bien Y no se pongan Y no se agüiten Si su dispositivo Al inicio Les tarda un chingo En abrir este juego Porque es un juego Realmente bastante pesado Es un juego De PC El cual lo están tratando De optimizar Para Fortnite Móvil Ya lo hicieron Para el iPhone Pero el iPhone Tiene muchísimas características En común Casi todos Entonces Android son muy diferentes Todos Yo creo que por eso También es un poquito La tardanza Pero ya saben Chicos Este dispositivo El J2 2018 Te lo voy a decir Que muy probablemente No lo corra Pero esperemos lo mejor Carnalito Esperemos lo fucking mejor Nos dice Smith Urtecho Un Moto G5 ¿Será compatible? Carnalito No encontré el Moto G5 No se que pedo No lo encontré Pero me voy a hacer referencia Al Moto 5 Plus Bien Este tiene una pantalla De 5,5 Un procesador 2 GHz Que es Snap 625 Ojo Este Snap Creo que lo tiene El Huawei Entonces Creo que este dispositivo Es un poquito Más chingón Que el P10 No lo voy a decir así Ojo Recordemos que también Es el Plus Pero el otro Tiene más de RAM Este solo tiene 2 GB de RAM Y solo tiene 32 de almacenamiento Entonces Podemos encontrar Una que otra diferencia La verdad es que Este dispositivo Si Muy probablemente Lo vaya a correr Ojo No creo que lo corra Tan bien Con opciones En épico Este dispositivo Imagino que lo va a correr Con bajo Y con normal Lo va a correr Se podría decir Decentemente Entonces Carnalito Tu dispositivo Va a ser totalmente Compatible Bien Martin Alonso Fortnite Willy Mi S9 Plus Y acá Es donde yo le dije La palabra del inicio El rico Siempre humillando Al pobre La verdad es que Este dispositivo No hay ni por qué Analizarlo Tiene una pantalla De 6.2 O sea Una fucking locura Tiene un Equinox S9810 Y 2.5 GHz Es el procesador O sea Una fucking locura Este dispositivo La verdad es que Me encanta Me parece muy bonito Estéticamente Todo lo que tiene Por adentro Una fucking locura Ya se los he dicho Yo la verdad Que en este dispositivo Se paga mucho Marca Está casi Bueno Está más o menos A mil 950 dólares Si no estoy mal Una fucking pasada Me lo compraría Si no Aún está por verse Pero Tiene Muchísima capacidad La verdad Muy pero muy bonito Muy muy chingón Este dispositivo Sebastián Mazza Willy Para el E Para el GK8 Va a poder funcionar Carnalito La verdad La verdad es que Acá Analizando tu dispositivo Podemos ver Que tiene una pantalla Decente De 5 pulgadas Un procesador Ah Calidad Precio Es un procesador 1.3 GHz Y es un MT6735 1.5 GB de RAM A lo que veo Acá No creo Que lo corra Uno Tienes muy poquito Almacenamiento Solo tienes 8 GB De almacenamiento Entonces Muy difícil Que tengas A un espacio Para instalar El Fortnite El Fortnite Sabemos que pesa Por arriba Del 1.8 GB Y No se Esta entre si Entre no No te lo puedo decir A mi punto de vista Te lo digo Que no Lo siento Pero No lo creo Bien El Bear Game Hola Willy Mi teléfono Es un S5 Carnalito Dejame decirte Que este dispositivo Me tiene Super sorprendido Tiene Nada mas Y nada menos Que 1.5 Pulgadas De pantalla Un procesador 2.5 GHz Es un Snap 801 2 GB De RAM Y 16 De almacenamiento Bien Este dispositivo La verdad es que Yo si creo Muy considerablemente Que lo corra Imagino Que va a ir Con alguna que otra Dificultad Pero lo va a poder Correr Con todo al mínimo Entonces Lo importante es que Lo corra chicos La verdad es que Las texturas Y todo ese tipo de cosas No cambian mucho No son tan diferentes Y me gusta este dispositivo La verdad Bien Willy Willy Fortnite correrá Para el Nokia 6 Carnalito La verdad es que Yo no había revisado Ningún Nokia Este dispositivo Si me gusta Me parece muy bonito Estéticamente por atrás La verdad es que Su pantalla Aún me deja Un poquito Que desear Pero por calidad Precio Que está a 200 dólares Tiene una pantalla De 5,5 Tiene un procesador Snap 630 Si no estoy mal Tiene 2 puntos El subprocesador Es 2.2 gigahercios Y tiene 4 de RAM Y 64 de almacenamiento Una fucking locura Algo que está Bastante Pero bastante Locochón Me gusta La verdad es que Me gusta este dispositivo ¿Me lo compraría? Si Si me lo compraría Muy recomendado Sebastián Fortnite 9 ¿Sabes si? Es compatible con el Moto Z2 Play Carnalito Perdón El Moto Z Play Carnalito Tu dispositivo ¿Lo va a correr? Si Si lo va a correr Perfectamente No en gráficos chidos Pero si Tu dispositivo Yo estoy seguro Que si lo va a correr José Moto E5 Plus Por correr a Fortnite Carnalito La verdad es que Este dispositivo Se me hace muy nuevo Se me hace muy reciente Pero para lo que nos ofrece No se me hace tan chido La verdad Tiene una pantalla De 6 pulgadas Una fucking pantallota Tiene 1.4 El subprocesador Y es un Snap 425 Un poquito bajo El Snap Para dispositivo Tiene 2 GB de RAM Apenitas Chicos Y tiene 32 de almacenamiento Te lo digo yo Si Si muy probablemente Lo corra No chingón Porque puede ir Con algún lag Algún retraso Porque no es también La gran novedad Entonces chicos Si Este dispositivo Por mi parte Si lo puede correr No se Ustedes que piensan Ahora bien Déjame tu por la parte De la sección De los comentarios Quieres que analice Tu dispositivo Y si tu respuesta Es si ¿Cuál es tu dispositivo? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye